¡Suscríbete al canal! Por un lapso cerebral, me llamo Iris, ¿vale? Y esto es el parto de la música Y hoy vamos a empezar con una canción de flauta Que ha escrito mi profesor de música, Ramón Que yo pienso que es muy bonito y os la voy a tocar Vale, tenéis que saber un par de cosas Y lo primero es que, como en la canción del Titanic El psiqueo no es normal, es el si bemol En vez de este Me toca el este Y el fa no es el que hoy siempre Es un fa sostenido ¿Vale? Pues nada, voy a tocarlo ya ¡Suscríbete al canal! Y ya está, espero que os haya gustado Si quieres las pelotas, pídemelas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!